En América, le veían futuro europeo a Raúl Jiménez. El delantero mexicano Raúl Jiménez siempre mostró peligrosidad y porte para jugar en Europa, y así lo recordó Óscar Rojas, quien fue parte de la América cuando el delantero debutó bajo las órdenes de Alfredo Tena. Pues veía yo, por ejemplo, igual, pero no sé, había algo que les, que no sé que te hacía dudar, ¿no? Pero con él fue diferente, él supo, te repito, esperar, y cuando llegó la oportunidad la aprovechó al máximo, y luego se adaptó al cual lado de Chucho Benítez, entonces se adaptaron bastante bien, entonces decías, no sabes que aquí Raúl si la sigue rompiendo más adelante va a salir a Europa, y mira, dicho y hecho, y te repito, la verdad, no fue mucho el trato a lo mejor que tuve con él, sí me tocaron vivir muchas cosas, sobre todo su debut, y pues imagínate, nosotros como gente de casa, ver que un delantero de nueva cuenta salga en la institución y que sea goleador, pues nos hacía, la verdad que nos ponía muy contentos, y pues aún más lo apoyábamos, y te repito, lo aconsejábamos, y pues mira, te digo, la verdad que le fue bien, y pues ahorita, repito, el verlo allá jugar y que se haya recuperado de su lesión que tuvo, y haya colaborado con el gol, hasta con la selección, la verdad que a mí, el haber sido partícipe de ese momento que le tocó, pues la verdad que me hace sentir muy padre. Yo a Raúl, pues obviamente por ser de ahí de casa, nos tocó convivir, nos tocó, no te voy a decir crecer juntos, pero me tocó, él en esa etapa cuando empezaba a subir a primer equipo, y te dabas cuenta luego que cuando subía y hacíamos interescuada, así él jugaba con el equipo vaya suplente, te dabas cuenta que Raúl tenía las cualidades, entonces, supo seguir trabajando, supo esperar a que le llegara su oportunidad, ahorita tú lo cometas, le tocó contra Monarcas Morelia su debut, y si no me equivoco lo debuta Alfredo Tena, y al paso del tiempo a las jornadas más adelante le tocó meter su primer gol, y bien lo recuerdo, fue contra Puebla, si no me equivoco, y perdimos en el Azteca 3-2, y pues te das cuenta, luego te das cuenta la calidad de jugador, y sobre todo que nosotros en esa época había bastante gente de casa jugando en primer equipo, entonces de alguna forma lo arropamos, lo aconsejamos, lo tomó de buena manera, y pues mira, la verdad que, digo, no por lo que le dijimos nosotros, es lo que es ahorita, pero al final de cuentas, supo aprovechar esa oportunidad que se le dio, creció bastante, que pues mira hasta dónde está ahorita, y si te darás cuenta, son pocos los delanteros que salen de América, de fuerzas básicas de América, y que se mantengan en un primer equipo, hemos visto pasar, a lo mejor me tocó a mi Tony López, me tocó a Daniel Márquez, me tocó el Paletas Queda, que fueron grandes jugadores, pero no sé al final de cuentas qué pasó, y después tuvieron que salir, pero aquí Raúl desde un momento se mantuvo, como tú comentas y lo dijo Alfredo, se tuvo que modificar de alguna forma para poder jugar con Chucho y con Raúl adelante, y pues la verdad hicieron bastante bien las cosas, hicieron muy buena mancuerna, que pues mira, a Raúl lo hizo durar unos buenos años en América, y después seleccionado nacional, y bueno, ahorita donde se encuentra, entonces la verdad que eso es lo que realmente le admiro a él, y mira, ahorita tiene mucho tiempo que ya no hablo con él, pero luego lo sigo en los partidos que tiene, y la verdad que me sigue sorprendiendo.